...del señor Colón, que ha aparecido muerto, y lastimosamente en este aspecto estamos viendo que todos los que están denunciando, todos los que están involucrados en temas de investigación o transparentar los hechos en temas de lo que es el Banco Fácil, el Esfalco Grande, bueno, están apareciendo muertos como el testigo encubierto, y eso nos llama la atención, y por eso vemos nomás que hay un cierto, parecería que hay un montaje para desviar la investigación de este gran desfalco, lo que ha ocurrido en el Banco Fácil, por ejemplo, si hacemos un poco de historia, o se memoramos en esos momentos, a las 8 en punto el señor Colodro había sido lanzado del 14 piso, ¿no?, y después de dos horas la policía llega para levantamiento del cadáver seguramente, y a las 11 de la noche está haciendo la autopsia, ¿no?, qué velocidad en cuanto a la autopsia y qué tardanza en cuanto a lo que se refiere, después de dos horas aparece la policía, porque en ese tipo de hechos la policía debería estar en el acto, y llama la atención también de que hay elementos que están contaminando lo que es la investigación objetiva, ¿no?, elementos como por ejemplo, hay medios de comunicación que están dando a conocer pruebas, que no debería ser así, ¿no?, porque sabemos que en una investigación objetiva y transparente, esas pruebas y nombres deberían ser guardadas con mucho cuidado para no contaminar el tema de lo que es la investigación como tal, más aún también aparece en manos de un personero de gobierno una carta póstuma, ¿no?, es otro elemento de contaminación, y en este caso específico una carta que aparece con esta carta póstuma el señor ministro de gobierno, ¿no?, cuando se ha cerrado el caso en el tema de lo que es, en el hecho mismo, ¿no?, de la investigación, porque esta carta debía ser un elemento de prueba que debería tenerlo el fiscal asignado. Entonces, hay la susceptibilidad y las interrogantes de que fuera, pues, una, quisieran desviar la investigación para que sea objetiva, ¿no?, esperemos de que la policía tenga esa independencia institucional para que su investigación llegue a los hechos, ¿no?, y realmente encontremos a los culpables de estos hechos macabros, porque son hechos macabros, y pensamos que está montado detrás de esto, existe mafia, porque la mafia nomás son las que están botando en los detrás de los pisos, de los edificios de los pisos, ¿no?, y lastimosamente eso preocupa y debe preocuparnos a la población en su totalidad.